No. Hola, ya estamos de regreso. Ven, mis anasol, siéntate aquí con nosotros. Miren, fíjense muy bien. Hoy les tenemos, mis anasol y yo, una sorpresa que ni se imaginan. Fíjense bien. Se trata de pintar cascarones de Pascua. ¿Tú sabes, mis anasol, por qué se pintan los cascarones? Sí, ¿sabes por qué, mis cati? Sí, porque ya menos se acerca la Pascua y anda por ahí un conejito buscando los huevitos. Una conejita. Sí, una conejita y busca los huevitos. Y todos los huevitos hay que pintarlos muy bonito y esconderlos. ¿Y sabes qué, mis anasol? Mira, fíjate. Primero le podemos decir a mamá que cada vez que nos habla de desayunar o de cenar un huevito con jamón, un huevito revuelto o lo que sea, que le haga un agujerito aquí arriba, le saque el huevito para ponerlo en el sartén y guarde los cascarones. Los podemos enjuagar, mis anasol, y ya que se seque, los podemos pintar. Mira, por ejemplo, yo traje estos hoy en la mañana. Te traje para compartir. ¡Ay, qué linda, mis cati! Sí, muy linda. ¿Muy bien, me trajo dos para pintar? Dos. Dos para mis anasol y dos para mí. ¿Ok? Mis anasol. Yo los lavé ya muy bien, ya están limpios. Ah, ok. Entonces ya los podemos pintar, ahorita les vamos a enseñar cómo, y después, ya que se secaron, le podemos poner adentro, ¿qué crees? ¿Qué es mi cati? Le podemos poner confeti, si quiere mamita, o si no, le podemos poner un dulce, o lo que mami nos diga. O si no, nada, simplemente lo cerramos con un papelito con resistol, y ya, ok. Bueno, ¿qué les parece si vamos a empezar? Miren, para empezar te voy a decir algo, perdóname que te interrumpa. Ya vi, mis anasol, que estás muy preparada con tu mandí. ¿Para qué es tu mandí? Para ensuciarme mi ropita, mis cati. ¡Qué buena idea! Yo también me voy a comprar uno porque yo quiero uno igual. ¿Sí? Sí, mis cati. Y recuerda, mis cati, que también tienes que tener preparada tu carpeta. Que mami les consiga una carpeta para no ensuciar la mesa de mami. Muy bien, ya tenemos nuestra carpeta. ¿Qué más, mis anasol? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un pincel, mis cati, como este. Oye, mis anasol, pero me voy a empezar a manchar toda la mano de pintura. No, mis cati, recuerda que hay que meter un dedito adentro del cascarón, pero con mucho cuidado de no romper nuestro huevito. Porque si se rompe ese cascarón, ya nos va a servir. ¿Ok? Bueno, tomamos nuestro pincel. A mí me tocó pintura de color naranja. Y a mí me tocó de color amarillo. Ya lo podemos empezar a pintar, mis anasol. Fíjense, así le van a hacer en la casa. Si lo quieren pintar todo, yo nada más le voy a pintarlo de arriba. ¿Tú, mis anasol? Sí, yo también nada más le voy a pintar de arriba. ¿Y sabes qué, mis cati? Nos lo podemos cambiar. Sí, igual, ¿sabes qué? Hasta le podemos poner brillantitos, pero después, cuando ya se seque. Ahorita me lo prestas tu pincel. Sí, mis cati. Bueno. Con mucho gusto, mis cati. Sí. Es que yo quiero ponerle también amarillo. Miren. Ay, qué falta. El mío me va a quedar combinado, mis anasol. Amarillo con naranja. Y yo el mío lo voy a pintar de color anaranjado. Bien bonito. Ay, mi anasol. Ten cuidado, mis cati. Ten cuidado, porque si no se puede romper. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque si no lo hacemos con cuidado, se puede romper. No me he manchado nada, mis anasol. Ay, muy bien. Te vamos a poner una estrellita, mis cati, porque quiere decir que estás pintando muy bonito. Es que, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo despacito. Sí. Si lo hago rápido, me sale todo muy feo y se me puede romper. Y despacito. Ay, vamos a enseñarle a los niños cómo nos quedan. Miren, qué bonito. Ay, ¿de qué color es el tuyo? El mío es de color naranja. Miren, el mío combinado. Recuerden que hay que ponerle qué, mis cati, cuando se seque. Miren, lo voy a poner aquí. Aquí. Muy bien. Ahí están ya los cascarones. Ya, y ahorita nos vamos a lavar las manos, mis anasol y yo. Y ya que se haya secado, le vamos a poner confeti. Y aquí tenemos una bolsita con confeti. Mira, ahorita no le podemos poner, mis anasol. No, porque todavía hasta que se seque. Hasta que se seque. Ya después, la próxima vez que nos veamos, les vamos a enseñar cómo nos quedaron con el confeti dentro. ¿Y qué te parece, mis cati? Ya que va a llegar muy pronto la coneja, ¿qué tal si cantamos unas cancioncitas del conejito? ¿Cuál te sabes, mis anasol? Ah, pues yo me sé, la de la cueva del conejito. Ah, vale, vamos a cantar. Una, dos, tres. En la cueva de un conejo, el conejo no está aquí. Ha salido esta mañana y no ha vuelto por aquí. Ya, ya está aquí el conejo, ya está aquí. Ya, ya está aquí el conejo, ya está aquí. Ya, ya está aquí el conejo, ya está aquí. Ya, ya está aquí el conejo, ya está aquí. Y escóndanse. Una luna conejita lo espera a comer. Guisado de zanahoria con lechuga y betabel. Ya, ya está aquí el conejo, ya está aquí. Ya, ya está aquí el conejo, ya está aquí. Ya, ya está aquí el conejo, ya está aquí. Ya, ya está aquí el conejo, ya está aquí. ¡Bravo! Muy bien, mis anasol. ¿Qué te parece si recogemos esto para que se seque? Sí, te lo paso, mis anasol. Sí, mis cati. Muchas gracias. Yo me lo voy a llevar para que se seque su pelo. Sí, luego ya les enseñamos cómo terminarlo. Sí. Muy bien. Mientras que mi anasol viene, les quiero decir a todos que hay que recordar que así como nosotros nos cuidamos y cuidamos a nuestros pernitos y tenemos en la casa o algún pajarito o algún gatito, también debemos de cuidar a las plantas, mis anasol. Miren, esta plantita que tengo aquí, ¿qué es, mis anasol? Es una plantita de romero, mis cati. De romero. De romero. Te voy a pasar, mis anasol. O tú le voy a pasar, ¿qué es, mis anasol? O tú le voy a pasar, mira tú que traes esas. Fíjense. Esta plantita, hace mucho mi anasol tenía una semillita y la puso en esta maceta con tierrita. En la casa también lo pueden hacer o ayudarle a mamá a regar las plantas. Mi anasol ya la había sembrado hace muchos días y ya creció la plantita. Era una semillita y ya creció. Pero para que pueda crecer fuerte, ¿qué se necesita? Necesita ponerle agüita. Que no se les olvide ponerle agüita a sus plantitas. ¿Todos los días, mis anasol? Sí, para que crezcan, mis cati. A ver, échale agüita. Yo aquí le voy a poner agüita a mí. ¿Poquita o mucha? Pues mucha, mis cati. Es que hace mucho calor, ¿verdad? Sí. Pobrecita la plantita. Es que ¿sabes qué? La plantita tiene sed. Así como nosotros tenemos sed, las plantitas también tienen sed. Yo cuando tengo mucha sed, tomo agua. ¿Tú, mis anasol? Yo también. Entonces, la plantita, como ella no habla, mis cati, pues nosotros le tenemos que poner agüita. Muy bien. Yo creo que ya es suficiente. Mira. ¡Guau, mis anasol! Esta planta va a crecer súper grande. Porque aparte de que mis anasol la riega todos los días con agüita, ¿qué creen? Mis anasol le da mucho cariño a la plantita, la cuida mucho, le dice cosas bonitas. Así, miren, para que crezca bien. Bonita caricia la mis anasol. Sí, le puede decir qué bonita mi plantita, tan hermosa. Qué rico huele. ¿Cómo dijiste que se llama? Esta plantita se llama romero. Ay, mis anasol. Me encantó. Luego me regalas una porque me gustó mucho. Claro que sí, mis cati. Yo tengo muchas en mi casa y te voy a regalar. Mira, ¿qué te parece si esta la dejamos aquí para cuando regresen los niños, ya esté más grande? Y entre todos la podemos regar. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Bueno, ok. Entonces, si quieres yo te cuido la jarrita, mis anasol. La regadera. Muy bien. Entonces, mis anasol, ya nos tenemos que ir a la casa porque hay que ir a comer. Entonces, ¿qué te parece si cantamos todos la canción con una sonrisa y una inclinación? La rima, ¿te acuerdas? Vamos a decirla todos bien fuerte porque ya nos vamos a despedir. Pero otro día vamos a volver con ustedes, ¿ok? Una, dos, tres. Con una sonrisa y una inclinación, con mucho cariño decimos adiós. Adiós. Los queremos. Cuídense mucho. Acuérdense de lavarse las manos. Bye. Ya es más antibacterial, mis cati. Muy bien, mis anasol. Muy bien. Bye. Bye.